¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colo Colo, Daniel Gutiérrez Palacios Viene cerca Vicente Nos instalamos casi casi en el minuto 21 Palacios Es que sabe encarar Carlos Palacios Se mueve Daniel Gutiérrez ¡Qué habitación del sueño! ¡Atención! ¡En centro Daniel Gutiérrez! Y eso es lo que lamenta el banco de Guachipal Surgen las opciones La anterior había sido de Colo Colo Mientras con Jason Rojas Fuentes Y si le pega Carletos Se acomoda Palacios Ahí está Palacios Escogió la apertura hacia la ubicación de Daniel Gutiérrez Interrumpió a medias Maximiliano Gutiérrez Palacios Otra con Daniel Gutiérrez Carlos Palacios Jugando rasante Con César Fuentes Marcación de Santiago Silva Habrá insistencia Colo Colina Palacios La tiene el número 7 Se posesiona Guillermo Paiva Vicente Pizarro Palacios ¡Atención! Te quiero ver el domingo ¿Ok? Acá estaremos A ustedes La comanda Que eran los Palacios 25% Muy cerca Vicente Pizarro Tercer lugar Con 16% de las preferencias Para el guardián Brian Cortés Yojo con esta carga El bicho Pizarro Está en el área El giro de Pizarro Atención Se prepara acá Pizarro Más atrás con Pavés Pavés profundo Palacios Toque sutil Damián Pizarro Otra para Carlos Palacios ¡Arriba! Va sanción Promiso ofensivo De los defensores De Guachispato Daniel Juan Lara Luco Habrá fútbol En el Monumental Hasta el minuto 49 Muy bien Villanueva Santiago Silva Descargando otra vez Con Carlos Villanueva Servido y mucho La presión alta De Colo Colo Atención Palacios encarando Palacios Lo trabaron Cayón Damián Pizarro Insistencia de Jason Rojas Muy bien en la recuperación Gonzalo Montes Ahí está la lucha En solitario De Carlos Palacios Haciendo gala De su habilidad Palacios Tocando para Vicente Pizarro Notable Una vez más Pizarro Yendo al pasto Palacios profundo Palacios profundo Para Damián Es lo que seguramente Le están pidiendo La posición La que están jugando Y esta vez Estuvo casi un pelito De llegar a destino Ese no Y el chileno Alejandro Tavilo Ella fue campeón En dobles Junto a Marcelo Ordena defensivamente Guachipato Vicente Pizarro Tido el eficiente Lateral derecho Cediendo atrás Para Pavese El centro de la altura Viene el primero ¡Gol! Ya no con la gambeta Ya no Miren la posición De Palacios Y miren como se queda El cuadro de Lucina Con la remetida Del número 7 Está validado El gol Primero miró Al Palacios Y Colocono Lo encuentra tempranito En la Supercopa 11 de febrero De este año Visito Gran habilitación De Pavese Y el finiquito De Carlos Palacios Para Luna Sirva El goleador Otra vez Palacios Villanueva Intentando Carlos Villanueva Desde el pasto A ver si lo aclara Todo Carlitos Palacios Dejando el meta Ante el acoso Ante la presencia De Guillermo Paiva Ya viene Jugando en corto César Fuentes Con el capitán Pavese Otra vez Para el primer cambio En Colo-Colo Recibe instrucciones Matías Moya Moya Un hombre que juega Por el costado izquierdo Habitualmente Cuando buscaba Carlos Pelotas Claro Es un tema de partido Y no de dosificar A ver que hace el corralero Ahí en la zona media Tocando con Daniel Gutiérrez Lindo giro Apertura para Carlos Palacios Palacios Profundo para Daniel Gutiérrez Gana las espaldas Consideraron Intencional Apenas movimiento Movimiento del cuerpo Y por lo tanto El partido Sino Y va la carga Colo-Colo Con Palacios Anticipado Una vez más Joralan Zaldivia Pavese Lindo control Habilitación Verticaliza Con Paiva Devolución otra vez Para Matías Moya Carlos Palacios Moya Toca y toca Colo-Colo Retroceso de Leandro Díaz El centro de Rojas Golpe de cabeza De Manuel González Palacios Se acopó Insistencia de Fuentes Jason Rojas Centro aéreo Arriba Balón que se pierde Por el costado Pabuso a seis jugadores En posición ofensiva Sino que además Están jugando muy bien Las bandas Que pone segunda Ahora aplica los frenos Matías Moya Se apoya de inmediato En Carlos Palacios Por el centro Paiva Lo observa Insistencia Colo-Colina Con Jason Rojas Vicente Pizarro Pavese Prolongándose La ubicación Esa de Paiva Palacios Controlando Jason Rojas Palacios Que aparece Encarador El ex New Blitz De Chillán En los 23 minutos Entonces Aquella modificación La incorporación De Jimmy Martín Central Nuevo tiro libre Ahora favorable A Colo-Colo Caído Palacios En el casillo Fede el arquero A media Simanol González Vicente Pizarro Que empuja Palacios Con espacio Para pensar Aparición en ofensiva De Daniel Gutiérrez Nuevamente Con Carlos Palacios Tocó en corto Con Vicente Pizarro Palacios A ver si se anima Encarar Palacios Palacios Procede para Vicente Pato Yo creo que lo Octavuliza En la cara Al fútbol El chileno Se enfrentan La Universidad De Chile Y Colo-Colo Daniel Amor Saliendo con el capitán Esteban Pabés Bien abierto Por la izquierda Carlos Palacios Pizarro Y lateral Para el cacique Volados Bien abierto Carlos Palacios Viviendo intensamente El partido Jorge Almirón A ver que inventa Palacios Tremendo Zapatazo Defensivo De Silva Insistencia Daniel Gutiérrez Ha desbordado Ha marcado Libre Roja Beto Donde juegas De local Miles de espaldas Que se baten La hinchada Que crece En el aliento Malanca El rebote A luchar otra vez Renzo Malanca Ferria disputa Con Carlos Palacios Hay que cuidarlo Para el partido El próximo miércoles Por la Copa Libertadores Por eso Es la modificación El último cambio real Es seguro Se encolocó Los aplausos Para la actuación De Carlos Palacios Ingresa uno Que ha andado Muy bien En el minuto 35 Victoria merecida Nos imaginamos Aldo Schiapacase De Colo Colo Sobre el campeón Vigente Guachipato Buenas tardes Primero que nada Gracias por el premio Bueno sabíamos que iba a ser Un partido duro Un partido difícil Parecía el de la Supercopa Creo que ellos cambiaron formación Entonces no se iba a dar Igual que en el partido De la Supercopa Veníamos con el desgaste Del partido Del jueves Que la verdad Fue un partido durísimo Pero contento Por el equipo Que demostró Que está preparado Para pelear En todos los ámbitos Y muy feliz Por todo lo que estamos pasando Como equipo Se hace complicado Por momentos Pelear Dos torneos a la vez Me imagino Que es lo que quieren ustedes Obviamente Pero el desgaste Se siente Y es difícil repetir equipo Mitad de semana Y después del fin de semana Claro, claro Veníamos algunos Con el desgaste Del partido el jueves Otros se quedaron Para recuperarse Se hace difícil Porque son partidos Muy duros La verdad Hoy día también Fue un partido muy duro Guachipato Un gran equipo Que es el último campeón Entonces sabíamos Que iba a ser muy duro Pero como te digo Feliz por lo que estamos pasando Como equipo ¿Qué posición te llena más? Hoy día te vimos Al medio Te vimos a la izquierda Pero Almirón parece Que para los partidos de Copa Te está utilizando Como falso 9 Sí, bueno Me tocó jugar ahí En toda la pretemporada Pero la verdad Que me siento muy cómodo Con tal de ayudar Al equipo Yo feliz Tengo la confianza De mis compañeros La confianza del técnico Entonces creo que Hoy día me tocó Jugar un poco más centralizado Después me cargué Un poco a la banda Pero nada Donde me toca ayudar Donde sea para aportar Al equipo feliz El hincha se preocupó Porque saliste rengueando Pero fue un golpe Sí, bueno El tobillo Cuando Creo que a lo mejor Con Independiente El Valle Tampoco podía jugar Por el tobillo Así que recibió Una patadita ahí En el córner Un pisotón Pero nada grave Así que bueno Ahora recuperarse Para lo que viene Te vi en la banca Ya cantando Las canciones Para el domingo ¿Cuánto te ilusiona Jugar ese tipo de partidos? Viene la U Y me imagino Que todos quieren estar No, bueno Siempre fui hincha De Colo Colo Así que Me sale Me sale de sangre Así que nada Feliz Primero tenemos Un partido duro En Paraguay El miércoles Así que bueno Vamos a dejarlo todo En ese partido Y después pensaremos Lo que viene el domingo Gracias